Ay, 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 dando vueltas sin pensar Ay, 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 mirando la vía pasar Subido en el techo, el techo del tren Siento libertad y siento poder Nada nos detiene, ninguna ciudad Demasiado peso, bestia de metal Ay, 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 dando vueltas sin pensar Ay, 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 no se puede descansar Si yo me muriera, ¿a dónde me iría? Sentado en la sombra, yo te esperaría Ella baja por el río, ella quema como el sol Ella baña mis latidos, desesperado por no Ay, 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 jugando el tren como un racimo Ok, muchas gracias